Muy bien, vamos a ver, vamos a empezar a estudiar el sistema inmune. Ustedes han hecho ya un trocito de un esquema, pero bueno, vamos a incluir esa parte y sobre todo que nos sirva la introducción para intentar entender un poquito cuál es el sistema de funcionamiento, porque aquí hay muchísimos procesos que se entrecruzan, se retroalimentan, se estimulan y esto hace que sea muy interesante. Primera idea. ¿El sistema inmune de qué se encarga? Lo han podido ver al hacer el esquema, se encarga de arreglar cosas. El cuerpo realiza muchísimos procesos y hay cosas que se pueden estropear, que se pueden romper, por ejemplo, y bueno, pues hay que arreglarlo. Incluso sustancias que se pueden acumular en algún sitio, todo lo que se salga de lo normal porque algo sobra, porque algo se rompe, pues hay que intentar arreglarlo. Pero además hay muchas cosas que vienen de fuera, que van a donde no deben y que pueden causar pues muchos daños por ahí, pues también se van cargar. Por eso se habla mucho del sistema defensivo, ¿no? Podemos compararlo pues con un sistema de policía de una ciudad en el que hay diversos tipos de agentes, unos más especializados, otros menos, pero dentro de este sistema urbano entrarían también pues los basureros, los bomberos, gente que se encarga de recoger cosas o de arreglar cosas. Vale. Bueno, esto es el sistema inmune que más o menos lo han visto. Bien. La clave del funcionamiento del sistema inmune está en los antígenos. Término fundamental. Es el primero que hay que tener en cuenta, que hay que saber exactamente lo que es, ¿no? El antígeno no hay que confundirlo e identificarlo siempre pues con un microbio, que es lo primero que a uno se le ocurre. El sistema inmune es para protegernos de los virus, de las bacterias. Vale. También, ¿no? Pero el antígeno puede ser muchas más cosas porque hay cosas que pueden ser antígenos y que no son microbios ni nada de eso, incluso que pueden ser buenas. Bien, pues un antígeno es algo que funciona de manera automática y en una palabra podríamos decir que es el desencadenante. Es el que va a provocar que haya una respuesta inmune. Porque respuestas inmunes no está viendo todo el rato, no tiene por qué haberlas. La policía no tiene por qué estar persiguiendo a todo el mundo o zurrando a todo el mundo. O, en fin, en buen sentido, ¿no? Haciendo su trabajo. Solo si hay un aviso, actúenlo. ¿Vale? Bueno, pues el antígeno es el que avisa. El antígeno es el que va a desencadenar una respuesta, la que sea. En el momento en que hay una respuesta, el cuerpo tiene que empezar a valorar cuál es la magnitud de esa amenaza. El antígeno es una amenaza. Para ver qué respuestas se pueden dar. Porque hay muchísimas respuestas y dónde tiene que darse esa respuesta. Porque esto también es importante. Si hay una amenaza en una esquina de un dedo, no puede haber una respuesta en todo el cuerpo. Porque la respuesta te puede bloquear el cuerpo y te puedes morir. ¿Vale? Entonces se trata de valorar la amplitud de la respuesta y la localización. Muy importante. Pues el antígeno es el desencadenante. Bien. Y luego, una vez que se ha detectado un antígeno, pues hay una serie de respuestas. ¿Vale? Esto se puede ordenar de muchas maneras. Como todo, cuando haya cosas muy amplias, pues se puede clasificar. ¿Vale? La clasificación que vamos a seguir nosotros, pues es por un lado de fuera adentro y luego específico, perdón, inespecífico primero, que es más general, a más específico. Las barreras externas, algunas son pasivas. Simplemente están ahí. O sea, no es una acción. Pues la piel, lo hemos visto. Bueno, la piel, pues es una barrera externa. O sea, no está actuando. Simplemente estando ahí, pues ahí impide. ¿No? Es como hacer una muralla alrededor de una ciudad antigua. Pues simplemente estando a la muralla, si no hay agujeros, no se entra. ¿Vale? El pH que hay, por ejemplo, en el estómago, que se mantiene, pues con los ácidos del estómago, que se secretan a la digestión, pues eso es una barrera externa. Su función no es matar cosas, pero lógicamente si ahí entra un microbio, pues puede fácilmente ser atacado por ese pH ácido. Entonces, bueno, pues está ahí. ¿Vale? Y antes de nada quiero recordar que cuando hablamos de externo, el estómago no es externo, las cavidades, donde hay aire, no es medio interno, perdón, es medio externo. ¿Vale? Cuando hablamos de cosas internas es cuando pasa el medio interno, cuando se atraviesan los epitelios. ¿Vale? Entonces, las vías aéreas, las vías reproductoras, el oído o todo el sistema de tubo digestivo, pues todo eso es medio externo, o hasta que no se atraviesa. ¿Vale? Pues eso, la piel, el pH, en las mucosas, en esos agujeros que hay, ¿vale? Normalmente los epitelios ya internos, que son epitelios vivos, pues secretan sustancias que defienden de una manera pasiva, están ahí, ¿no? Por todos los mocos que hay, pues en todas partes, ¿no? Mucosas en general, ¿no? Pues ahí en el oído, tenemos ahí en la cera, tenemos los mocos en las narices, tenemos el moco en las mujeres, ¿no? En la vagina, ¿vale? Pues todo eso, ¿vale? Secreciones que hay al lado de los agujeros, de los huecos por donde se puede entrar, ¿vale? Es como si dijéramos, pues eso es lo de la muralla, hay puertas, por cuanto sea las puertas, que se entran normalmente, pues tiene que haber una vigilancia distinta que en el muro, donde pues simplemente si no hay agujero no se entra. Y ahí incluimos también lo que se llama la flora intestinal, que es muy famosa, muy conocida, porque sale en los consejos de vida saludable y bífidus activo, ¿no? En fin, estas cosas, ¿no? En el intestino, entonces tenemos unas colonias muy importantes de bacterias que están viviendo, pues, en simbiosis, podemos decir, con nosotros, ¿no? Eso es lo que se llama la flora intestinal. Son bacterias, no son sustancias que fabricamos ni chorradas que sacamos, ¿no? Son bacterias. Entonces esas bacterias se alimentan por restos que nosotros ya no usamos para nada, ¿no? Y por eso hablamos de una simbiosis o de un comercialismo, depende de cómo quieras llamarlo, pero vamos, nos beneficiamos porque hacen un efecto de competencia que es muy importante. Si hay esas bacterias, pues no hay otras, ¿vale? Entonces otras bacterias que ya no son tan buenas que puedan quedarse ahí, pues no pueden hacerlo por este efecto, ¿no? Incluso algunas bacterias pueden secretar en alguna sustancia que sea tóxico para otras, ¿vale? Entonces esas bacterias son, pues, unas medidas defensas, están ahí, ¿no? Sin que entre nada, no tienen que desencadenarse ninguna respuesta especial, podemos llamarlo, pues, es un tipo de defensas ecológicas, ¿no? ¿Eh? Vale. Por eso es muy importante que eso esté ahí, ¿eh? Bien, no vamos a entrar por ahí. Entonces estos serían barreras externas, que en principio son pasivas y son inespecíficas, ¿vale? Pues mira, un agujero, pues, y la única condición para poder entrar es que quepa, ¿vale? Una vez que se atraviesa el medio interno, que lo que sea atraviesa un epitelio, ¿no? O algo se ha roto dentro, no tiene por qué ser porque hay una invasión, ¿no? Y así se produce un desencadenante, porque estas medidas ya son activas, ¿vale? Van a ocurrir cosas que normalmente no ocurren, si no hay ningún desencadenante. Estos desencadenantes pueden ser variados. Si es algo que viene de fuera, pues está en el lado, ¿no? Uno se pincha. Bueno, pues han trago algo que no es, no forma parte del cuerpo, ¿no? Y al pincharse, pues ahí hay unas bacterias, pues hay unas células que no son tuyas, ¿no? O ha entrado un virus, pues hay algo que no es tuyo. Entonces, todo esto son antígenos, ¿eh? Entonces, para ampliar un poquito más la definición, pues esos desencadenantes, ¿qué son? Pues pueden ser moléculas, evidentemente, células, trozos de células, ¿vale? Entonces, cualquiera de estas cosas, si desencadena una respuesta de cualquier tipo, lo llamamos antígeno, ¿vale? Para decir qué es, que sería la primera idea de una definición, células, trozos de células, moléculas, moléculas, siempre moléculas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos antígenos, esas moléculas, o esas moléculas que hay en ese trozo de célula, entran en contacto con receptores que hay en las células, en las nuestras, ¿vale? Esos receptores, ¿qué son? Pues tendríamos que poder responder esta pregunta, son proteínas, ¿vale? Que están en la membrana externa, proteínas externas, en la membrana externa, en la cara externa de la membrana, ¿vale? A veces pueden ser parte del glucocálix, normalmente son proteínas, esos receptores antigénicos. Cuando encaja una molécula que no es nuestra, pues se produce ya la respuesta, ¿vale? Entonces, receptores antigénicos. Vale, ¿qué respuestas pueden desencadenarse? Bien, pues esto es lo que vamos a empezar a ver ahora, vamos a empezar con las primeras. Estas respuestas siempre un poquito van a ir en cadena, con lo que dije antes, ¿no? Va a ir midiéndose, no solo se hace una respuesta, sino se tiene que medir cuál es el resultado de esa respuesta, para ver si hay que ampliarla, si se corta, o si hay que hacer otra cosa, ¿vale? Y luego, en lo que decía antes, también el lugar es muy importante. Las primeras defensas son específicas, si estas funcionan, no se hacen otras cosas. Si estas son superadas, pues seguiremos intentando hacer cosas hasta que aquello, pues, sea dominado, ¿vale? La primera de las respuestas inespecíficas es la inflamación. Y esto, hay una parte que es sencillo porque es algo que nos suena. Aquí en esto del sistema inmune hay cosas que no nos van a sonar de nada antes, ¿vale? Pero algunas sí, entonces vamos a empezar con eso. Entonces, si uno dice que se ha inflamado algo, pues se puede imaginar cuáles son los síntomas, ¿no? Cuando uno se dice que algo, pues, tengo una inflamación, pues uno lo que nota es, pues, algo que está, que se ha hinchado, ¿no? Que está rojo, que está más caliente, que duele, ¿no? Bueno, pues esos son los síntomas, esos son los síntomas de una inflamación, ¿vale? Entonces, si hay una inflamación es porque ha habido una respuesta ante un antígeno, si no, no hay inflamación, ¿no? Si hay una inflamación sin antígeno, tienes otro problema que ya veremos más adelante, ¿vale? Es que algo no funciona bien el sistema inmune. Uno se da un golpe, ¿vale? Y se inflama. ¿Por qué se inflama? Porque se han roto células dentro. Entonces, esas células que se han roto, algunas de esas moléculas van a ser antígenos y van a desencadenar esta respuesta. O si uno se pincha o te pica un mosquito, ¿vale? Al picarte el mosquito te introduce algo de saliva y a lo mejor más cosas, ¿no? Eso es una sustancia extraña, va a provocar una inflamación. Lo primero, pues, te va a salir ahí, pues eso, un bultito, una roncha, que tiene que ser local, ¿no? Si te pega un mosquito y se te infla todo el cuerpo, pues hay algo que no funciona, porque la respuesta no tiene que ser esa. ¿Vale? Entonces, viendo cuáles son esos síntomas, ¿vale? Pues podemos definir bien qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, si lo que vemos es que hay un enrojecimiento, una hinchazón, un dolor, ¿eh? Entonces, ¿por qué puede ser? ¿Por qué se produce una hinchazón? Pues porque aumenta el líquido que hay ahí. Hay una salida de plasma. Entonces, no se hincha con aire, se hincha con agua. ¿De dónde viene el agua? Del plasma sanguíneo, ¿vale? ¿Por qué se produce un enrojecimiento? ¿Vale? ¿Y por qué sale ese agua y se hincha? Bueno, pues una de las acciones principales es la vasodilatación en el sitio donde ha ocurrido. Hay unos capilares o venas. Entonces, estos aumentan su volumen. ¿Vale? Al dilatarse hay más sangre, por eso está rojo. Y se favorece la salida del plasma. ¿Vale? Aumenta la permeabilidad entre las paredes de ese capilar y puede salir plasma. Y luego veremos que más cosas. Esto es lo que provoca la hinchazón y el enrojecimiento. ¿Vale? Esa vasodilatación, ¿para qué se hace? Bueno, pues se hace para que puedan llegar con más facilidad las primeras medidas defensivas y luego las segundas, si hace falta. O sea, que se hinche y se enrojezca no es una medida en sí, es para facilitar el transporte. ¿El transporte de qué? Pues en primer lugar, de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, empezamos a verlos ahora, a todo el mundo le suena, es un tipo de células que hay en la sangre. El año pasado nombramos algunos tipos. Ahora vamos a ver algunos más. ¿Vale? Hay muchos tipos de glóbulos blancos. Unos son específicos, otros son inespecíficos. Pues los primeros que van a actuar son los inespecíficos. Pero tienen que llegar ahí. Entonces, para llegar ahí, tienen que salir de la sangre. Los glóbulos blancos normalmente van a estar en el sistema linfático, en algunos órganos que veremos más adelante, y en la sangre. La sangre realmente es donde menos hay, aunque es donde uno le suena que está. ¿Vale? Hay, pero hay muchos más escondidos, escondidos no, almacenados en todos los sitios. Bueno, pues esos glóbulos blancos tienen que salir, porque tienen que llegar justo al sitio donde están los antígenos, para poder comérselos, eliminarlos o arreglar lo que sea. Normalmente no pueden salir, pues tiene que aumentarse esa permeabilidad de las células epiteliales del cápilar para que puedan atravesar las paredes. Eso es lo que se llama diapédesis. Diapédesis es la salida de los glóbulos blancos. Se cuelan, son flexibles, entre célula y célula, para poder llegar a donde está el antígeno. ¿Vale? Vale, estamos con él. Eso favorece también que salgan moléculas que pueden actuar, que ya hablaremos más adelante, directamente también sobre esos antígenos. Bueno, esto es facilitar el transporte. Vale. Pues la acción, pues ya la han visto más o menos porque lo tenemos ahí en el texto. Yo les he puesto algunas cosas más, ya que tenemos un poquito más de tiempo. para que entendamos un poquito mejor cómo funciona. ¿Cuáles son los desencadenantes? ¿Por qué se produce la inflamación? ¿Qué relación hay directa entre antígeno e inflamación? ¿Qué es lo que desencadenantes? ¿Qué es lo que desencadena concretamente esta respuesta? ¿No? ¿Vale? Uno de ellos, pues ya lo conocemos, que está por aquí. Hemos hablado de ellos, que son las prostaglandinas. Prostaglandinas, lípidos insaporificables. ¿Vale? Los nombrábamos, nombrábamos su función de hicimos mediadores en la inflamación. ¿Vale? Cuántos como nunca pueden estar fuera, si las detectamos fuera, es que se ha ratado la célula. ¿Vale? ¿Cuál es la acción de las prostaglandinas? Aumentan la vasodilatación, esta de los capilares, y además aumentan la sensibilidad de los receptores nerviosos. Esto es lo que va a provocar el dolor. Y esto es importante porque el dolor es una señal que nos llega a nosotros, o sea, nosotros cuando nos llega esa señal al encéfalo, la interpretamos como dolor, y eso hace que, bueno, que mantenamos una prudencia, que cuidemos especialmente, que nos demos cuenta. Es una señal de alarma. ¿Vale? Una señal de alarma que normalmente no se puede apagar. ¿Vale? Uno puede decir, oye, ya me he dado cuenta que me he pinchado. ¿Vale? Pues esto funciona así. Más cosas que hay. Cosas que nos pueden sonar. Por ejemplo, histaminas y bradiquilinas. Esto de histamina, aunque son palabras un poco raros, puede sonar porque a lo mejor alguna vez a alguno le han dado un antihistamínico. Los que tienen algún tipo de alergia, esto les puede sonar. Un antihistamínico es algo que intenta, pues, quitar las histaminas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las histaminas también son otras moléculas que pueden estar dentro o se fabrican que, pues, hacer una cosa muy parecida. ¿Vale? Aumenta la vasodilatación y estimulan los reactores sensoriales del dolor. ¿Vale? Por eso, bueno, pues son también mediadores de la inflamación. ¿No? Desencadenan esta respuesta. ¿De acuerdo? Histaminas con H. Bien. ¿Qué más? Leucotrienos. Estos son más moléculas que se van saliendo fuera. En el momento que están fuera, desencadenan. Mientras tanto, están guardadas dentro del acero, ¿no? Si no ocurre nada, siempre estarán ahí y no harán nada, ¿no? Leucotrienos lo que van a hacer es estimular o aumentar la atracción de los glóbulos blancos, de los primeros que vayan a llegar. ¿Vale? Los glóbulos blancos se tienen que mover, pero tiene que haber una atracción química que se llama quimiotaxis. Taxi de taxis. Llevan un taxi. Pues una atracción para que vayan a ese sitio. O sea, las cosas, los glóbulos blancos no saben dónde ir. O sea, simplemente si siente una atracción química, como si fuera un imán, pues se dirigirán hacia ella. ¿Vale? Leucotrienos. Histaminas, plaguinias, prostradandinas, ya lo hemos dicho. Hay otras proteínas, que también son muy interesantes, que se llaman proteínas del complemento, que ya hablaremos de ellas un poco más adelante. Y luego, una cosa muy interesante, que he puesto aquí productos bacterianos. Si ha ocurrido una infección, por ejemplo eso, uno se pincha y entran bacterias. Siempre que te pinchas, entran bacterias. A no ser que te pinches con algo que esté esterilizado, porque las bacterias están en todas partes. Esas bacterias no tienen que ser malas. Ahora, si entran ahí, pues están en un sitio donde no tienen que estar. Entonces, siempre vamos a intentar eliminarlas. ¿Vale? No voy a decir, ¿y por qué no eliminamos? Esto es un paréntesis. A esas bacterias que me dijiste que están en el intestino. Porque están fuera del medio interno. Y ahí no llegan los glóbulos blancos, no llegan al sistema inmune. No llega al hueco de la boca, ni a estas cosas. Vale, volvemos otra vez. Productos bacterianos. Esas bacterias que han entrado, pues, están ahí, ¿no? Tienen su metabolismo y excretan cosas. Entonces, esos productos excretados por las bacterias pueden ser también desencadenantes de la inflamación en el momento que están en el interior del medio interno. Hay un dibujo muy interesante, que no lo he repetido porque lo tienen ahí en el libro, en el que se ve, pues, muy bien. Eso, hay una astilla que ha pinchado, échale un ojo. No sé si no lo han hecho ya. Un capilar al lado, están saliendo cosas. Y ahí hay una bacteria. Bueno, pues, todo se dirige hacia allí. Hay una atracción. Si esos glóbulos blancos inespecíficos, que actúan justo después de la inflamación, acompañados por la inflamación, son capaces de eliminar esto, pues, deja de haber desencadenante, se limpia un poquito la basura, y si no hay alarma, no ocurren más cosas. Entonces, que eso no se para y sigue habiendo estímulo, pues, habrá que hacer más historias. Inclamación.